Hay una sumatoria de eventos, por un lado una ola prolongada de calor, segundo, una insuficiencia de una gestión adecuada por parte de las empresas para garantizar suministro eléctrico. Tercero, hoy observamos claramente que las empresas no se comunican adecuadamente con sus respectivos clientes para observar cómo resuelven estos tipos de inconvenientes. La verdad es que la indignación o la protesta de muchos vecinos está asociada por la insuficiencia de la capacidad de respuestas por parte de las mismas compañías que prestan el servicio. Entonces, lo que debe ocurrir aquí es que las compañías tengan contactos con sus clientes, informen adecuadamente. El Ministerio de Planificación ha puesto desde líneas telefónicas hasta sistemas de atención telefónica, hasta mecanismos de suministro de equipos de generación, hasta provisión de mecanismos o servicios de agua para resolver problemas de carácter puntual o específico. Pero, en definitiva, sobre 5,6 millones de usuarios hay temas puntuales específicos que requieren por parte de las empresas comunicación, atención a los clientes, etcétera. ¿Qué puede hacer el ente regulador? Las multas y establecer los mecanismos resurgitorios. ¿Qué puede hacer el Estado? El Estado ha generado todos los mecanismos necesarios para que las empresas concesionarias puedan cumplir el contrato. Si efectivamente no son capaces de cumplir el contrato, analiza distintas hipótesis, pero que en esta emergencia, en esta coyuntura, lo que tienen que hacer las empresas es hacerse cargo del servicio y definitivamente informar a sus clientes y resolver sus problemas, porque no puede ser sustituida la voluntad de las empresas concesionarias ante una emergencia de esta naturaleza. Lo que tienen que hacer es generar los mecanismos para la identificación claramente de los problemas y dónde se dan. Las provincias argentinas reciben en sus respectivas jurisdicciones el equivalente al 74% del presupuesto nacional asignado. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo en el día de la fecha por instrucción expresa de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es suscribir este convenio, establecer un mecanismo de compensación con aportes del Tesoro Nacional y a su vez aliviar el flujo de servicios de capital e intereses de la deuda que deben pagar las provincias durante el ejercicio fiscal 2014. Los acuerdos se suscriben con carácter trimestral y a su vez también se estipulan metas, metas que implican compromisos de partes. Del mismo modo que existe la voluntad por parte del Estado Nacional de la reprogramación de los vencimientos de capital e intereses, también debe existir por parte de los estados provinciales de una serie de compromisos. Ejemplo, metas sanitarias. Nosotros vamos a fijar en anexos correspondientes a partir de todo el procedimiento de negociación en este trimestre que va desde enero o febrero hasta marzo del año 2014, las metas que tienen que ver con reducción de mortalidad infantil, reducción de mortalidad materna, sistemas de inclusión social, reducción de informalidad laboral, aumento de exportaciones, incentivos a las pequeñas y medianas empresas, fomento al desarrollo de la formalización del empleo, estrategias que nos permitan garantizar la ejecución de infraestructura pública para garantizar provisión de agua potable, de sistemas de redes cloacales, es decir, una multiplicidad de aspectos que van a formar parte de anexos a los respectivos acuerdos.